Chumbivilcas, provincia de noble estirpe, donde el viento susurra historias sin par, de corilazos valientes y caballos al galope firme. Tus pampas extensas, de verdes matices, cobijan a toros de lidia y potros herreros. Y en cada tarde taurina, la vida bendices, con jinetes que dominan los campos altaneros. Tus mujeres son guapas, de espíritu aguerrido, con el brillo en sus ojos, reflejo de tu esencia. Y tus hombres, con coraje siempre encendido, cuidan de la tierra con fiel reverencia. Feliz 199 aniversario provincia de Chumbivilcas, Tierra de los Corilazos. Ven y participa de nuestras actividades culturales en nuestro mes jubilar. Martes 11 y miércoles 12 de junio, segundo certamen épico nacional. Jueves 13 de junio, presentación de gala de la música chumbivilcana. Sábado 15 de junio, vigésimo festival de danzas folclóricas Huaman Marca. Sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de junio, séptima expoferia provincial Chumbivilcas 2024. Domingo 16 de junio, final del vigésimo campeonato nacional de gallo Sanavaja. Miércoles 19 de junio, concurso de trajes típicos, pasacalle y concurso de carros alegóricos. Festival de canto y música, noche de talento chumbivilcano. Jueves 20 de junio, desfile institucional, saludo a Chumbivilcas, serenata a Chumbivilcas por su 199 aniversario de creación política. Viernes 21 de junio, sesión solemne, desfile cívico escolar. Sábado 22 de junio, rodeo chumbivilcano. Domingo 23 de junio, gran corrida tradicional costumbrista. Lunes 24 de junio, corrida de toros profesional. Invita, Froilán Batallanos Ibarra, alcalde y consejo edil. Gestión 2023-2026. Trabajemos por el Bicentenario.